Música Que onda banda misi motera, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy tenemos rodadita nocturna Vamos a salir a dar el roll se supone Habíamos quedado desde un inicio Que íbamos a ir a Cholula Pero bueno, ya ven como es este rollo de De salir a rodar con otras personas Y al final Creo que no vamos a ir a Cholula Entonces habíamos puesto un punto de encuentro Pero al final Hay unos que no se quieren mover mucho Entonces pues vamos a A ver todos en el taller Entonces vamos para allá, espero que disfruten mucho el video Ya tenemos como pueden ver dos Diferentes tomas al mismo tiempo Espero que lo disfruten Y pues no olviden darle like Suscribirse, comentar Compartirlo con sus amigos Para que el canal siga creciendo Va ¡Vamos! 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 ¡Vamos!